Nosotros tenemos una muestra que se llama Historia del MPN en Imágenes que muestra desde el primer voto del MPN tenemos el voto original que tiene más de 50 años los fundadores la primera reunión la primera proclama del movimiento popular neuquino todo esto tienen, ustedes lo saben, tienen más de 50 años es un orgullo para nosotros mostrar todo esto tenemos imágenes todo en fotografía en blanco y negro desde los inicios de nuestro partido esta muestra tiene en total más de mil fotos pero en el caso de Cutralcó Cutralcó en esta oportunidad está aportando casi 300 fotos la muestra formal de acá de Cutralcó va a ser de 600 fotos pero igual vamos a traer las otras de distintas localidades también para que ustedes conozcan en otro formato la muestra empieza mañana a las 11 de la mañana va a estar abierta hasta las 6 de la tarde va a ser en este lugar, en este salón va a estar en Atriles va a estar muy cómodo para que la gente pueda venir y disfrutar de muchas imágenes que seguramente muchos tienen en el recuerdo mucha gente que ya no vive y que hizo mucho por nuestro partido mucha gente que trabajó incansablemente para sostener los más de 50 años que lleva el movimiento popular neuquino gobernando nuestra provincia muchos jóvenes que hace poco empezaron a trabajar pero lo hacen con tanto compromiso como lo han hecho nuestros padres este trabajo tiene que ver con el rescate de alguna manera de la historia en imágenes de nuestro partido y se hace en cada localidad a cada localidad que el grupo Orígenes llega para presentar la muestra 15 días antes pedimos recabamos la mayor cantidad de información en fotografía digitalizada a algún dirigente en este caso ha recaído sobre Miriam que ha hecho un trabajo formidable junto con José que realmente les tengo que agradecer de sobremanera Daniel han hecho un trabajo impecable con un compromiso realmente importante como otra gente también que acercó fotografías o sea que este es un archivo que no estaba en otro lado lo tenía la gente en su casa entonces lo rico que tiene esta muestra es que las fotos que componen la muestra no son solo fotos oficiales son fotos que pudimos rescatar en algún diario seguramente porque también rescatamos de donde podemos hay gente que es documentalista dentro del equipo pero también fundamentalmente del pueblo de la gente la gente es la que nos da el material para que nosotros podamos ponerlo en valor y eso es muy importante ahora no solo nos ocupamos de lo que fue la dirigencia de la gente que llegó al gobierno y de la gente que fue dirigente en determinadas etapas cruciales dentro de los 50 años del MPN sino que después viene la otra parte ustedes saben perfectamente que la columna vertebral del MPN es la mujer entonces nosotros tenemos previsto en la segunda etapa este grupo trabajar sobre la mujer del MPN militante la muestra va a ser en poco tiempo más exclusivamente de mujeres ustedes van a ver allí mujeres mujeres que llegaron mujeres que no llegaron gente que fue diputada concejal que estuvo en un puesto importante pero también van a ver a la militante a la que siempre está a la que le pone la pasión a la que le pone como le ponemos todos pero la mujer en particular le pone mucha pasión a esto de nuestro partido por una cuestión del sentimiento y la tercera parte va a ser de la juventud entonces vamos a encontrar imágenes de la juventud de años atrás de 30 años, 40 años atrás y de la gente de hoy con sus distintas metodologías de trabajo por supuesto todo en imágenes o sea, con esto quiero decirles que nuestro compromiso es revitalizar la actividad partidaria dando una pequeña mirada una pequeña imagen para que los jóvenes que ingresan al partido para que los simpatizantes para que la gente que viene a nuestro partido a compartir este espacio de trabajo de compromiso, de gobierno y de todo lo que le queramos agregar de producción de lo que le queramos agregar a esta linda tierra como es Neuquén sepan de donde venimos para no equivocarnos para donde vamos a esta linda tierra como es Neuquén y de la 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 tierra como es Neuquén